Muy buenos días a todos. Primero que todo agradezco al evento, a Estreo de Economía, por esta participación que me parece un muy buen escenario, propicio para exponer lo que vamos a presentar en el transcurso de estos 20 minutos. Primero que todo agradezco a los analizadores y en nombre de nuestro director general, el doctor E.M.A. José Marvírez, en nombre propio como jefe del Centro de Investigaciones de Información y Tecnología, les agradezco a este espacio. SIGOL, no es más que el ejercicio en el cual se plasma parte de la movilización del Estado. SIGOL es una herramienta que nos permite ver cómo la información se puede interoperar con las diferentes instituciones. Un sistema de información que podrá desorientar a la organización territorial clave para el desarrollo sostenible en nuestra nación es tomado parte de esta la movilización. Ya, al igual que ustedes conocerán muchas instituciones del Estado, en cumplimiento a esa política de datos abiertos, a esa política de gestión de información, el Instituto Geográfico, al igual que las instituciones, está a la cabeza de la producción de datos e información geográfica. Seguramente ustedes conocerán instituciones de orden nacional que produzcan grandes propuestas de información, hablábamos de verdad, pero para que tengan un contexto muy general de la cantidad de información que se produce diariamente en la Europa y en el interior de las áreas. El Instituto Geográfico está inmerso en un grupo de información, por encima del que es un término que es muy grande, es una gran cantidad de datos que han tenido, pero es una cantidad de datos que han tenido, pero es una cantidad de datos que no, sea exactamente qué datos van para tomar una decisión clara. Tomamos más de 5.000 imágenes diarias a partir de las cámaras, las otras portadas que tenemos, que nos representan 3 telabas de información mensual, que a su vez se transforman en 36 telabas mensuales de información, solamente en la Europa, en una de las cámaras portadas. Si subamos esto, las imágenes satelitales de alta resolución que estamos incorporando desde el 2017, e incorporamos la información que producimos en nuestra red geográfica, el crecimiento es exponencial, tenemos expectativas de crecimiento por encima de los 16 telabas. una necesidad, no solamente de arrasionamiento, de procesamiento, de capacidad de redes y de análisis de datos. Es eso lo que nos ha llevado, y en parte, a la modernización de esa obra, en la desarticulación del reino corporal dentro de la tecnología, y a la forma de decisiones claras y precisas, corrientes con el desarrollo tecnológico, con el propósito de Big Data, con el proyecto a la política de datos abiertos. Y así como les digo, es esa visualización de un ejercicio práctico que permite visualizar una herramienta tecnológica que viene con más de 13 años de historia, disponible de información de orden geográfico a diferentes niveles territoriales, locales o regionales. ¿Para qué? Para la toma de decisiones en temas de ordenamiento territorial. Pero en estos últimos 9 años, hemos tenido más de 13 millones de visitas, no solamente han estado enfocados a lo largo del territorio, vemos cómo cerca del 60% de los visitantes han sido universidades, entidades no solamente del orden de toma de decisiones, sino corporaciones educativas o universidades que han utilizado la herramienta de la formación del CITO como base para diferentes proyectos de investigación e información. De esta manera, el CITO no solamente se convierte en la base para la planificación y la toma de decisiones de ordenamiento regional y local, sino que permite disponer información interoperativa de diferentes variantes. No en una disposición estática de capas de información, sino vista como un geoservicio que pueda consumir e interoperar con otras sistemas de información. ¿Y qué es eso? Básicamente la filosofía de la IT. No quiero extender más, quiero concluir con un... con un... creo que ya la modernación y los cambios de la edición anteriormente, el poder y la base de desarrollo no es la capacidad en la generación de informaciones de datos, sino lo que yo pueda generar los mismos. La cantidad de servicios o productos que se dividen en el análisis de estos grupos de información son los que van a afrontar o a veces la base para la toma de decisiones de ordenamiento territorial incorporando los primeros paneles de las instituciones. Sin más pruebas, quiero presentar a los ingenieros de un diseño que les va a dar los detalles técnicos de este desarrollo económico y espero que sea una herramienta para nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, ingeniero Alexander. Pues muy contento de ver las exposiciones anteriores y cómo se alinean con lo que es hoy día el sistema de información geográfica para el ordenamiento y la planificación territorial. Yo les quisiera contar una historia, básicamente no solamente mostrarles en qué estamos hoy, sino cuál ha sido el proceso para llegar a ese punto, como decía el ingeniero Alexander, en un camino de 13 años prácticamente, cuando la información geográfica no era tomada muy en cuenta para la toma de decisiones, ver cómo hoy en todas estas charlas se vuelve un punto neográfico en todas las entidades que se han hecho en satisfacción. Para el año 2005, nosotros en el Instituto, en su de un grupo interno de trabajo del ordenamiento territorial, empezamos a afectar unas necesidades centralizadas. Entonces, en ese ejercicio nos dimos cuenta de que esa información de todas estas entidades, allí solo hay algunas, estaba en diferentes formatos, de manera dispersa, difícil de encontrar, difícil de centralizar, y eso generaba un trabajo adicional para poder tomar, llegar a un punto de tener información valiosa para tomar una decisión. Es por ello que, hablando con estas entidades en unos talleres que duraron varios años, acercándonos con esas entidades, tratando de trabajar más comunadamente, nos propusimos un objetivo que era generar un sistema que, de alguna manera, estandarizara todas esas variables que nos permitían a nosotros tomar decisiones y magnificarlas. que era algo que en ese momento no muchas herramientas hacían. Nosotros analizábamos la información, como vemos ahí, simplemente paulada, pero no pasábamos eso a un mapa. Un mapa nos daba a nosotros mucha información de una manera muy rápida. Nos permite también encontrar patrones, encontrar comportamientos de manera muy rápida, cosa que yo no puedo ver. En un excedente, en el 100 registro de todos los municipios, no lo puedo hacer. Entonces, nació Cibot, como una organización de entidades, de acuerdos, de recursos tecnológicos que propendía por el fácil acceso a esa información que le permitiera a los tomadores de decisiones de diferentes niveles, nacional, local y regional, tener más información asumiendo más datos, analizar en contexto, no solamente de pronto mi municipio o de pronto mi departamento, sino verificar en contexto qué está pasando en el orden geográfico a mi alrededor para poder tomar una decisión. Así fue como en el 2005 y 2006 se generó un proyecto, se llamó Proyectos de Villa, donde se hicieron unos demos, donde nos acercamos a las entidades de orden nacional, principalmente algunas de orden departamental y municipal, se hizo un demo. De 2007 y 2008 ya generamos nuestra primera versión del sistema de información geográfico, Cibot. Una pregunta de control es, ¿cuántos de ustedes antes de hoy habían escuchado o habían usado Cibot en sus trabajos o en alguna acción? Efectivamente, es una herramienta que se ha caracterizado porque a lo largo de los años ha venido aumentando su nivel de visitas por la información que dispone y por lo fácil que dispone esa información. De 2008 a 2018 esa ha sido la tarea y la labor del sistema de información. Independientemente de eso, se ha convertido en un ejemplo de lo que es la colaboración entre entidades, ahora decimos acuerdos, para el intercambio de información. Para la academia comercial y ingeniero Alexander ha sido una herramienta vital. Son más del 60% de consultas que tenemos vienen de la academia, lo cual nos indica a nosotros que están consultando la información que está ahí para sus proyectos de investigación. Entonces, eso generó que en 2018 este año el instituto tomara la decisión de hacerle una migración tecnológica al sistema que lo potencializara y que pudiera atender todas las visitas que estaban incrementando el uso del sistema que ya llevaba 13 años en función al menos. Eso es como enmarcado el aire. Entonces, por ejemplo, alineado a lo que estaba hablando hace un momento Juan de la Gobernación, nosotros como miembros de la infraestructura colombiana de datos espaciales, que es ese ecosistema en donde concluyen esos componentes que también no trabajó Juan, nos permite a nosotros generar y aprovechar mucho mejor los recursos geográficos que tenemos a la mano e interoperar. Entonces, viendo la presentación anterior donde hablamos de ERE, donde hablamos de toda esta información que ustedes en la Gobernación están generando y que están disponiendo, es un insumo muy importante para lo que es el siguiente paso del CIGOT, que es llegar a esos niveles municipales y departamentales de información más detallada. ¿Qué hay hoy en el CIGOT? Entonces, tenemos más de 1.283 capas que nos permiten generar más de 6.000 mapas de diferentes temáticas, de esas 1.283 variables que tenemos entre espaciales y temáticas. ¿Y en qué nos concentramos este año para lo que era la migración tecnológica? En esos puntos que tenemos ahí, confiabilidad, el CIGOT lleva 13 años disponiendo información de manera confiable, es una herramienta que siempre está al aire y que siempre me responde, cada vez un poquito más lento, pero siempre ha tenido ese buen funcionamiento, entonces, ese será uno de los retos que nosotros nos enfrentábamos. La usabilidad a través de las herramientas de ERE, las nuevas tecnologías que tenemos a disposición, generar un nuevo look and feel, una mayor usabilidad y facilidad para el manejo de la herramienta, la escalabilidad a futuro y principalmente la interoperabilidad. Tener en mente un sistema en el cual nosotros podamos consumir información, por ejemplo, de la Gobernación de Sudamérica, disponerlo acá, que la gente lo pueda cruzar con otra información del mismo departamento o de otros departamentos para tomar sus decisiones. La arquitectura que nosotros teníamos antiguamente se basaba en que las entidades preparaban unos datos, los enviaban al instituto, el instituto lo que hacía era centralizar esos datos, de alguna manera replicarlos y publicarlos a través de Arti Server. Nosotros en nuestros primeros desarrollos usamos el Arti Server 9.1, 9.2, luego lo migramos a 10 y usamos un componente que se llamaba ADF.net que fue de los pocos desarrollos que nosotros vimos que usaron ese tipo de tecnología que nos dispuso él en su momento y posteriormente lo que nosotros estamos haciendo es concentrarnos en el consumo de servicios, de servicios geobratos. La idea aquí es que las entidades dispongan como lo estaba mencionando la policía, como lo estaba mencionando la Gobernación de Sudamérica de sus propios nuevos servicios y nosotros esa información no la tocamos, el CIGOT se convierte en ese puente que no manipula datos, que no genera ese riesgo pero que dispone esa información hacia la ciudadanía o hacia los planificadores o los tomadores de decisiones con el fin de que puedan tomar esas decisiones. Entonces, igual, tiene su sistema de herencia, de legacy, no todas las entidades públicas que producen datos en este momento tienen la capacidad de publicar geoservicios, entonces nosotros dentro del CIGOT lo podemos hacer para que esos datos queden dispuestos y así el usuario final, un ciudadano o un tomador de decisiones a través de un navegador simplemente puede acceder a todas las informaciones. Muchas gracias.